Vivir mejor, un compromiso con Envigado. Hola chicos, bienvenidos al espacio informativo de la Secretaría de Educación y Cultura del municipio de Envigado. Yo soy Ana y les quiero compartir todo lo que desde la administración tenemos para ustedes. Miren esto. Hoy tuve una experiencia aquí en el despacho del señor Secretario de Educación, única e increíble. Yo llevo 21 años como rector en Envigado y en específico del Liceo Francisco Restrepo Molina y nunca había tenido un encuentro tan cercano con el despacho de la Secretaría de Educación como en el día de hoy. Es una experiencia nueva, única e interesante porque es la cercanía entre la Secretaría de Educación y nuestro colegio. Hoy me sentí parte del sistema educativo colombiano y me sentí parte de la educación de Envigado. Felicitaciones al despacho en la persona del doctor Diego Echavarría por esta estrategia maravillosa que nos ha permitido un acercamiento y sentir que somos parte del sistema educativo y que somos parte de la educación de Envigado. Vivir mejor, un compromiso con Envigado. Vivir mejor, un compromiso con Envigado.